¿En serio que me mueves por dentro? Como si me bailas en los órganos. Y de repente el estómago empezará a latir, el corazón a digerir. Te juro que no me había sentido así en la vida. Yo no he dado un duro porque volví, Jacob. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Ocho años. Pues lo vamos a intentar. Ya, ¿y no ha sido cosa tuya?